Amigos, buenas tardes, pues aquí segunda parte de nuestras compras sin derecho de autor ni de música que se llegara a escuchar de fondo entonces ahorita vamos a terminar de hacer las compras nada más vamos a comprar un repollo por aquí, nuevamente vamos a comprar repollo vamos a regresarlo nuevamente vamos a seguir haciendo las compras miren, unas plantitas, aquí andamos en entrada del mercado aquí andamos en entrada del mercado miren vamos a seguir en entrada del mercado bien, el disfraz el día del Halloween para las fiestas de San Juditas aquí venden ropa de Shane y Amazon vamos a regresar vamos a regresar vamos a regresar y voy a volver a comprar los duros me ha olvidado los duros yo voy aaco no, soy puro hebreo lleno, sin comprar los duros Más, más duros. Deja me voy a baño también yo aquí A ver si regresa 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 Apoyo Si quiero sacar el pollo Por favor Andale, muchas gracias Eh, te da bien Los repollos Vámonos a Agar el aceite Disculpen que se muevan mucho Pero es que Como todos los que graban Siempre traen quien no les ayude Si ahorita pues yo no traigo Yo ando solita Si, entonces por eso Se mueve mucho Vamos a echar unos Dos litros de aceite Para hacerlos duros Ahora si vamos a apagar Como les dije Ahí disculpen lo mal grabado Y ves que Como les dicen Co-grabas Apagas Pagar Pagar Buenas ganas No No A ver Espera Si, parece que si pego Los dos Siete 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 Vámonos Vámonos Ahora si Ya terminamos de hacer las compras Ahora si Vámonos Vamos a sacar el mandadito Opa Y Espérame Los voy a poner aquí Vamos, vamos, vamos a a donde tengo mi camioneta nuevamente un saludito espero vean mis videos poco a poco voy a ir voy a tratar de mejorar voy a tratar de mejorar las transmisiones ahorita voy a ver si puedo grabar en vivo en la tienda aunque sea un ratito ahorita por lo pronto ya vamos a donde tengo la camioneta vamos a ver vamos a ver déjenme aquí está mi mi camioneta vamos a echarlo al lado aquí atrás porque ya va aquí ocupado con el hielo y y y y y bueno muchas gracias por haberme acompañado en este ratito de transmisión fue cortito mal tomado se movió mucho este la cámara pero aquí vengo caminando pero como quiera muchas gracias muchas gracias ahorita los transmito en vivo se despide de ustedes la familia luchona muchas gracias por su por su compañía y denle like y activen la campanita para que les lleguen mis notificaciones al momento de subir un video adiós